Las veces que yo he soñado con tenerla ya a mi lado A mi niña de mi vida Le doy gracias a mi Dios que ya la tengo en mis brazos Cuanto te quiero valería Ha llegado la alegría La sonrisa en nuestra vida Llenaste mi corazón Cuando la miro en sus ojitos me sonríe Una nube de color en su carita Y su pelito extendido a su cintura Y las penitas que tengo se me quitan Llueve contigo, llueve en nuestra casa Todo alegría Llueve contigo, llueve en nuestra casa Es todo alegría Y los años van pasando, se me va haciendo mocita Ay Dios mío de mi vida Ni los tesoros ni la riqueza No se compara ni a su hermosura Llueve contigo, llueve en nuestra casa Todo alegría Llueve, ay contigo llueve Llueve contigo, llueve contigo, llueve en nuestra casa Y en nuestra casa es todo alegría Lo bonito de la vida La carita de mi niña Con su pelito extendido Que le llega a la cintura Que bonita es la valería Es mi alegría Es mi tesorero Es mi valería Ella es mi vida Y mi consuelo Muero por ella Es mi tesorero Es mi valería Es mi valería Ella es mi vida Y mi consuelo Muero por ella Es mi tesorero Es mi valería